Estamos con Mariana Mora que viene de la ciudad de Bogotá Vamos a hablar con la empresa Quindío Venturero Mi nombre es Juan Manuel en Buenavista Quindío Venturero Tiene acá 5, 6 7, 8, 9 7, 8, 9 8, 9, 9 8, 9, 9 8, 9, 10 8, 9, 10 9, 10 9, 10 9, 10 10, 10 10, 10 1, 10 10, 10 10, 10 11 11 12 12 13 14 14 15 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 17 16 16 Bona Barcelona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!